Uno de los resultados más importantes y en realidad más preocupantes es el hecho de que hemos registrado un número inusualmente elevado de ballenas muertas. En el año 2008 se habían producido 100 ballenas muertas y este año ya llegamos a 107, con lo cual se rompió el récord, lamentablemente un récord bastante triste. Seguimos estudiando o tratando de entender las causas por las cuales se producen estas mortandades y estamos apuntando ahora principalmente a estudiar el estado nutricional de las ballenas. Creemos que una de las razones por las cuales las ballenas están muriendo es porque las hembras adultas puedan estar desnutridas y puedan no estar produciendo suficiente leche o bien puedan estar produciendo una leche de peor calidad que la que podrían producir si tuvieran suficiente alimento en sus áreas de alimentación y eso trae como consecuencia que los ballenatos recién nacidos no tengan suficiente alimento a través de la leche materna y entonces es posible que esto de origen.